Diez y siete de la mañana es momento de la entrevista. Vamos a darle la bienvenida al señor Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, un gusto estar con usted esta mañana. Un gusto también tenerlo en el programa. Vamos a conversar acerca del informe del Departamento de Estados Unidos que ha sido presentado hace unos días atrás y también de Amnistía Internacional, donde se señala un retroceso con respecto a nuestra democracia. ¿Por qué se está viendo afectado nuestro sistema democrático? Bueno, yo creo que durante estos últimos dos años tenemos dos eventos claros de afectación de la democracia. Primero ha sido la reacción estatal frente a la movilización que se produjo luego del intento de golpe de Pedro Castillo. La población protestó por diversas razones, sin embargo, la forma como respondió el Estado fue realmente terrible. 49 personas muertas, en fin, podemos dar las cifras que incluyen el propio informe. Y lo segundo es que a partir de ello viene un intento desde el Congreso de la República, con anuencia del Ejecutivo, de avasallamiento a las diversas instituciones democráticas que conforman lo que se llama el equilibrio de poderes. Luego de en mayo hubo una elección del defensor del pueblo, antes de los miembros del Tribunal Constitucional. Estos dos eventos claramente en una, vamos a decir, repartija que se hizo entre los partidos. Por eso es que José Gutiérrez, que es de Perú Libre, termina siendo nombrado defensor del pueblo. Entonces, y las instituciones constitucionales, o los órganos constitucionales que se mantenían independientes, tipo Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, comienzan a ser parte de un ataque permanente de parte del Congreso a través de investigaciones, a través de acusaciones constitucionales, a través de leyes que tratan de afectar la independencia y sobre todo el equilibrio de poderes. Eso nos genera una situación que los informes dos últimos que usted ha señalado lo dicen con claridad. Anterior a eso, hay un informe del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas de octubre del 2023 que señala que esa es la ruta. Y anteriormente, en mayo del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un informe y dentro de ellos recomienda, por ejemplo, que no se afecte la independencia de poderes. En segundo lugar, que el defensor del pueblo sea una persona de consenso para la sociedad. Señala que no se debe atacar a los organismos electorales, es decir, todo eso que decía la Comisión que no se haga, más bien se ha comenzado a hacer, ¿no? Esa es la situación. ¿Y qué consecuencias, entonces, considera usted que puede traer a esta institución de justicia? No estamos hablando, ya habló de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Bueno, en primer lugar, como usted sabe, la Junta Nacional de Justicia, además del nombramiento que tiene de jueces y fiscales, y usted sabe que hay un grave problema ahora con la exfiscal de la Nación, la doctora Benavides, ¿no? Y el juzgamiento que le está haciendo la Junta Nacional de Justicia. Y para mí me resulta claro, ayer la doctora Benavides ha dicho que a ella no la debe juzgar la Junta, sino el Congreso, porque obviamente ahí tiene personas más cercanas a ella, ¿no? Entonces, la Junta Nacional de Justicia en este momento han retirado dos miembros, acuérdense que quisieron sacarlos a todos, ¿no? Pero ante la presión nacional local, solamente retiraron a dos, a dos muy importantes, ¿no? Y ahora quieren completar las personas que les corresponde asumir, no lo quieren hacer porque el marco en que estamos es terrible, ¿no? Y entonces no quieren ingresar a una situación donde qué cosa puede pasar. Y entonces han aprobado un proyecto de ley ayer en la Comisión de Constitución para que reciban a más postulantes, ¿no? O sea, todo esto nos señala pues que estamos en una grave situación de la democracia y que estamos en manos de un Congreso que no respeta el equilibrio de poderes, no respeta la independencia que tienen que tener los órganos constitucionales y un ejecutivo completamente permisivo a todo lo que hace el Congreso. Claro, también, como usted ha señalado, el acoso a las autoridades electorales, ¿no? Entonces, ¿podemos considerar eso último que se está viendo en el Congreso, que es el juicio político, como una forma de acoso hacia los órganos electorales? Es permanente hacia los órganos electorales, ante las voces disonantes. Acuérdense que hay acusaciones constitucionales ahora contra el nuevo fiscal encargado del doctor Villena, contra la doctora Adelia Espinosa. Entonces, es una situación donde esto es una acción permanente contra los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Entonces, ¿qué más autónomo debiera ser el jurado nacional de elecciones frente a la política? Debe ser muy autónomo. Sin embargo, lo que se quiere es capturarlos para, de alguna manera, en unas próximas elecciones tener los candidatos que ellos determinen, ¿no? Porque, o si no, las nuevas autoridades que se nombren al próximo año, ¿no? Este, van a tener que estar muy atentas a no molestar a estos grupos, porque después les viene una acusación constitucional y la suspensión por 10 años en cualquier ámbito del servicio público, ¿no? Entonces, una situación, eso es como se dice, pues, una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cualquier autoridad que ose enfrentarse a estos poderes, ¿no? ¿Y se ha visto esta situación en otros países? ¿Replicar este acoso a los órganos electorales? Ah, por supuesto. Podría yo mencionar Nicaragua, podría mencionar, este, recientemente estamos viviendo en Venezuela, ¿no? Y anteriormente en Guatemala, ¿no? En Guatemala es el ejemplo más reciente porque allí, inclusive, las autoridades negaron las autoridades electas, ¿no? Y no querían dejar su cargo y la juramentación del presidente de Guatemala, el actual presidente, se dio, citaron a las 11 de la mañana y se dio a la medianoche porque no querían entregar los cargos. Entonces, situaciones como esa podemos estar posiblemente ocurriendo en nuestro país, ¿no? Claro. Ahora también quisiera mencionar con respecto al embajador y ex canciller Manuel Rodríguez que ha presentado un informe del departamento precisamente norteamericano donde se sugiere que se presente una carta democrática. Anteriormente ya pasó una situación similar y se ha aplicado una carta democrática en nuestro país, pero ¿esto da pie a que se presente dicha carta? A ver, y ese es un tema importante resolver. La carta democrática la puede pedir el propio gobierno, en este caso tendría que ser Dinavo Loarte, o la puede pedir un Estado miembro. Y para que esto funcione se necesita una mayoría de los Estados miembros para aplicar la carta democrática. El artículo 20 señala lo siguiente, que la situación de grave alteración de la democracia justificaría la aplicación de la carta democrática. Como bien dices, eso ocurrió el año 2000, ¿no? Y obviamente vino la OEA, se formó una comisión de diálogo, etcétera, y se comenzaron a producir un conjunto de situaciones que terminamos pues con un gobierno transitorio y unas nuevas elecciones, ¿no? Esa posibilidad es latente, creo yo, ¿no? Y está, digamos, en la posibilidad de que, o sea, yo no creo que Dinavo Loarte lo vaya a pedir, ¿no? Y por otro lado, y en este caso, quien podría hacer algún país que tenga una sensibilidad por lo que ocurre en el Perú y lógicamente eso estaría ya en manos de... Y todo esto, obviamente, un escenario siguiente es la asamblea de la OEA, ¿no? Donde el Perú seguramente va a estar en la agenda, como señala el embajador Manuel Rodríguez, y donde también se verá que el Perú ha desacatado lo mandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En el caso de la liberación de Alberto Fujimori. Bien, yo le agradezco a usted por su participación, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.